Más información www.máscara.com Sí, sí. Es una barra grande y una cuerda. Es una barra grande, no? Es una barra grande y una cuerda. Sí, sí. ¿Esta es? ¿Esta es? Esa es. Es que la tabla está desigual. Está río, río, río. Es verdad. No saldría ya, hombre. Ahí va. Un pedazo de bicho, ¿eh? Ahí está fuera ya. Ahí están cerrados. No, está en la esquina, está en la esquina, se ve ahí. A ver si va a caerse otra vez. Espérate, ¿lo veas tú allá para abajo? ¿Lo vas a espantar o lo vas a trincar con el alabar? No, esto está, lo que hay que echarlo. ¿Para qué lo vamos a...? Juan, para allá va. Es que el compañero con el coche está asustado. Juan, quita el coche. Quita el coche, es que no veas. Ahí no se mete, ahí no se mete. No, no, no se mete. ¿Eh? Para allá va. Está bien. Claro. No, no. No, no. y cuando ella estaba medio muerto